Bueno, venga, buenos días, vamos aquí, ahí va, el clásico, ahora empeza bien el día, me parece que viernes lo pongo mal en francés, ¿sabes? No es verner, es brendery o algo así, ¿eh? El próximo viernes lo miraré para no liarla. Ah, pues que lo vi el otro día en el blog de la señora María, me parece que es vendredi, vamos, como se pronuncia en francés, que yo ya sabéis que de francés controlo poco. Bueno, igual voy a hablar flojete, porque es muy tempranito, y está la gente durmiendo. Bueno, hoy tengo que hablar de... Lo primero, voy a hacer un repasillo de algunas cosas que me han dicho algunos maestros, ¿vale? Respecto a francés, vamos a empezar con francés, porque la semana pasada hubo ahí un baile de francés, lo voy a tratar o lo vamos a tratar los martes, ¿vale? Francés lo vamos a tratar los martes, así que mañana os diré lo que ha dejado el señor María, tanto para la semana pasada, porque ya entre una cosa y otra se pasó, como para esta semana, ¿vale? De inglés... De inglés... Eh... Sabéis que quinto A es los jueves, ¿vale? Y quinto B también es los jueves, el día que hay que entregarlo, dejarlo entregado todo, ¿vale? Vale, voy a poner los jueves, hay que entregar las fichas. ¿Qué pasa? Que la señora nos pone alguna así entre medias cuando tenéis inglés a lo largo de la semana, y la señora nos pone los jueves, ¿vale? Pero son las mismas fichas y las mismas tías, todo lo mismo, ¿vale? Así es que los jueves hay que dejar entregadas las fichas, como muy tarde el viernes. ¿Qué pasa? Que por lo menos de quinto B sé que hay varios que no habéis entregado fichas, entonces os pido, por favor, que las dejéis entregadas. Con la entrega de fichas es... El que entregue todas las fichas va a tener una buena nota, las tenga mejor o peor, ¿vale? Pero es que el que entregue todas las fichas, como son tan fáciles, yo qué sé, yo las entregaría todas, ¿vale? Porque si no, es como a plástica. Ahora en esta situación, o sea, en este nuevo sistema que estamos utilizando, las notas buenas van a llegar simplemente haciendo las fichas y entregándolas, ¿vale? A ver, perdonad que he oído un golpe y no sé qué ha pasado. Esperad un momento. Gracias. 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 No sé qué ha pasado, he oído un porrazo por ahí, no sé si habrán sido las pájaras aquí, que esté aquí en la guardilla, no sé, bueno, disculpadme, ¿vale? Bueno, lo que iba es que hay que enterar las fichas, ¿vale? No os dejéis, pues machos son muy fáciles, se hacen en un minuto desde el mismo móvil, ¿vale? Ahora la tablet o el ordenador, en el ordenador se ve todo mejor, ¿vale? Pero si no tenéis, pues desde el móvil o desde la tablet. Educación física, me ha dicho Don Ramón, educación física no pongo ningún día porque, no sé, Don Ramón tampoco me dice los días que pone actividades así concretas, me refiero. Así es que yo siempre que toque, pues os iré, iremos metiéndonos en el blog y a ver, ¿vale? Pero si me ha dicho Don Ramón que hay que entregar, me parece que me ha hablado de los toques, los toques me imagino que de Cold Ball un vídeo, puede ser, os suena algo de eso, ¿vale? Me ha dicho eso y me ha dicho que falta mucha gente por entregarlo, ¿vale? Espérate que estoy buscando aquí a Don Ramón, a ver, sí, bueno, aquí ayer me dijo eso, ¿vale? Que tenéis que entregarlo ya, o sea, me hablaba de ya, que lo puso en marzo, creo, mes pasado, lo que me decía, ¿vale? Os metéis en el blog si no os acordáis y buscáis las actividades que me dice, ¿vale? Dice que se lo podéis enviar a su número de teléfono, ¿vale? Si no lo sabéis, no lo voy a poner aquí, no sea que vea el vídeo por ahí cualquiera que no sea de la clase o de la escuela y si queréis con el teléfono vamos a empezar ya a trolear, o es que se dice ahora, ¿no? Vale, no de vosotros, sino alguien que vea el vídeo, como yo lo tengo en YouTube, es público, pues no quiero que se diga el follón. De religión, ayer hubo un problema, me comentaron varias madres que no podíais ver un vídeo, ¿vale? Y una de las madres le escribió a la señora Paki y le dijo, parece ser, le dijo, de religión y valores, hablaré los lunes, ¿vale? Antes de seguir con la explicación de lo del vídeo, ¿vale? Ayer comentaron varias madres que tenéis problema para ver un vídeo y, claro, yo no tengo ni idea, eso es cosa de la señora Paki. Entonces le dije que hoy le preguntaría, porque ayer domingo yo me imaginé que la señora Paki no iba a estar disponible, pero una de las madres contactó con ella, ¿vale? Y dijo que no hacía falta que veáis el vídeo, que no se podía ver, que contestaseis las preguntas que se pudiera sin ver el vídeo. Algo así creo que le dijo, ¿vale? De música, también os voy a hablar los martes, ¿vale? De religión lo voy a dejar, de educación física, los miércoles, ¿vale? ¿Y qué nos queda? No sé si nos queda algo, bueno, los viernes va a ser plástica, que por cierto no les hablo de esto. ¿Vale? Inglés, francés, lo tengo que decir, la religión, música, plástica. Estos errores, lo he puesto mal. Vale, ahí va. Los viernes. Es por hacer un poquillo de recomendación. Las especialidades. ¿Vale? Bien, voy a procurar seguir esta marcha, ¿vale? Ya os digo que de inglés, por ejemplo. Hoy tendríamos inglés en quinto B, ¿no? Pues hoy... pasaré por el blog de la señora Ana. ¿Vale? Así rapidillo. Un momentito. Vale, para que veáis si alguno lo habréis visto. Ya creo que... ¿Vale? Bueno, esto es todo lo que os tenía que comentar respecto a cosas que me han dicho los maestros. Problemas que ha habido, por ejemplo, con religión. De valores. Voy a subir ahora después una ficha, ¿vale? Para los que vais a valores. Que también la puede hacer quien quiera. La puede hacer quien quiera, ¿eh? Los que vais a valorar o los que no vais a valorar. La puede hacer quien quiera, ¿vale? Y, bueno... Eso por un lado. ¿Vale? Ahora. Más o menos ha quedado esto claro. Lunes, religión y valores. Marte, francés y plástica. Miércoles... Lo voy a dejar para dar una vuelta por educación física. Don Ramón no me ha dicho ningún día en concreto. ¿Vale? Y jueves... Los jueves hay que... Tanto quinto A como quinto B tienen que quedar las fichas de inglés entregadas. ¿Vale? Es verdad que en quinto B... Algunas se liberarán... Las propondrán ante la señora Ana. ¿Vale? Pero vamos que es lo mismo. Es... Además son tres fichas que... Se tardan dos minutos en hacerlas. ¿Sí o no? ¿Vale? Y lo bien nos lo dejamos para plástica. ¿Vale? Que de esto... Bueno, ya lo vais a ver. Vamos a ver. Nos vamos al blog. ¿Vale? Lo escribimos. Que me preguntéis alguno. El saber no ocupa punto blog spot punto com. ¿Vale? Le he cambiado el fondo. Sí, sí. No os extrañéis. ¿Vale? Digo... No veía las rayitas de esto. Digo... ¿Por dónde está esto? Vale. Bueno, esto sigue estando como siempre. ¿Vale? Venga. Visita virtual al Museo de las Ciencias Naturales. Al Museo Nacional. ¿Vale? Me he comido al Museo Nacional. Bueno, esto mañana en Naturales, pues, os propondré una actividad de esto. ¿Vale? Esto es darle aquí. Perdón. Y nos vamos derechos adentro del museo. ¿Vale? Una visita. Ya que no podemos hacer excursiones conforme estamos, pues, haremos mañana en Naturales la visita virtual. ¿Vale? Esto, pues, va girando aquí. Es como darte tú la vuelta, pero bueno. Más. ¿Vale? Y... Se puede acercar. ¿Vale? Te puedes acercar a la vista. Te puedes desplazar. ¿Vale? Te puedes ir desplazando por aquí, por los pasillos. ¿Vale? Bien. Quien quiera puede ir echando un vistazo. ¿Vale? Y mañana en Naturales hablaremos. Aquí os dejo la excursión que haremos esta semana. La visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Más cosillas que he puesto nuevas. Ah, guau. Esto me encantó. Ayer por la tarde, luego lo leí, lo que os he puesto aquí. ¿Vale? El caso es que quien quiera, aquí os he puesto que, bueno, que me pareció espectacular. Esto se veía desde mi casa. ¿Vale? Esto. La cordillera subbética. Siguen, estas estribaciones siguen, pues, hacia, así, leje, nave, la línea sigue hasta la provincia de Albacete. ¿Vale? O hasta Alcalá, ¿no? ¿Vale? Estas son las últimas estribaciones de la cordillera subbética. Bien. Aquí os, bueno, lo leí vosotros, ¿vale? Me podéis enviar fotos si ayer hicisteis alguna foto del arcoíris o otra chula, ¿vale? De nuestro pueblo o del campo, ¿vale? Porque tengáis. Y quiere decir que no tiene por qué ser de gusto de que ayer el arcoíris está, ¿vale? Es que, bueno, se veía espectacular, macho. Además se veía como nacer cerca al arcoíris. A mí, creo que es de las veces más... Se veía como arrancar desde el mismo pueblo, ¿vale? Este, esta columna, ¿no? Del arcoíris. Está chulísimo. Y os explico aquí que en otro vídeo, claro, lo chulo habría sido ayer salirme y... Y grabar, grabarme un vídeo y explicar por qué veíamos el arcoíris y por qué se produce. Pero lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? En otro vídeo me saldré. O sea, ayer por qué no me salía a grabar, porque estaba lloviendo. Porque se me iba a poner como una sopa, ¿vale? Y se iba a estropear la cámara y todo. Luego otro día haré un vídeo y os explicaré cómo se forma el arcoíris. El truco para verlo sí que os lo digo aquí, ¿vale? Porque si llueve y hay sol, está seguro el arcoíris. O sea, otra cosa es que tú lo veas o no. Pero si llueve y hay sol, el arcoíris está seguro, ¿vale? Otra cosa es que tú sepas el truco, no, que el truco sí que os lo digo aquí, es ponerse de espaldas al sol, ¿vale? Si te pones de espaldas al sol y empiezas a observar con atención, lo localizas, seguro. Más novedades. Trabajo de plástica. Ayer me enviaron primero Alejandro y después Beltrán, creo. Porque Alejandro me lo envió por Guasa y Beltrán por Correo. Pero bueno, no lo sé quién... Da igual. El caso es que ayer... Perdón. Los dos me enviaron su trabajillo de plástica, ¿vale? Alejandro se tiró por el vaquero, por el caballo del vaquero, que le ha quedado chulísimo. ¿Vale? Que era uno de los más elaborados, pienso yo. Vale. Al menos había que utilizar tres pinzas. Y Beltrán ha introducido un nuevo diseño, ¿vale? Ha hecho un... No sé cómo se llama este muñeco en concreto, pero bueno, de los Angry Birds, ¿no? Vale. Chulísimo también. Me imagino... Me imagino que esto es goma eva. ¿Vale? Que le ha puesto el pico. Las cejas, las plumillas estas. Y... De goma eva. Y los ojos, pues son... Ojos de estos que habéis utilizado alguna vez con la señora Ana. Son... Creo que se pegan. O solos o con pegamento, ¿vale? Son ojos para muñecos. Vale. Le ha quedado chulísimo. A los dos, felicidades. Le ha quedado chulísimo. No me he traído agua. Otro día se me ha olvidado. Bueno, bueno. Aquí era donde íbamos a la página donde estaban las fotos. Bueno. Y... No sé si fue el sábado o el viernes, o la tarde, que puse la máquina ahí a trabajar y salió aquí nuestro amigo el Minion. Bueno, os lo anuncio hoy, ya, que mañana, mañana, en la clase de mañana, diré cómo conseguirlo. ¿Vale? A ver, haremos otro concurso y se lo llevará quien haga lo que diga mañana. ¿Vale? En la clase de mañana os voy a decir. Lo voy a decir mañana porque si lo dijera hoy no estaríais todos avisados. ¿Vale? Entonces quiero que estéis todos avisados. Que vais a ver la clase de hoy y ya sabéis que en la clase de mañana daré las instrucciones para conseguir el Minion. La flor de fuego la tengo aquí ya con el nombre de Lena debajo. Este es el Minion. Tiene, como veis, algunas imperfecciones porque esto se le quita luego, ¿vale? Estas virutillas que se ven. Eso lo tiene porque como empieza a imprimir desde abajo hacia arriba, las manos no las puede dejar en el aire. ¿Vale? Si imprimiese aquí, sin hacer estas virutillas, si imprimiese aquí la mano, la mano se caería al suelo. Y no valdría, ¿vale? Entonces por eso hace esa pequeña de festillo, virutilla, que eso se corta con un cúter. Se le corta, ¿vale? Bueno. Pues... Del blog no hay nada más. ¿Vale? Estoy haciendo memoria con el acertijo de... Creo que estaba aquí. Con el acertijo de Claudia, ¿vale? Con el que nos propuso Claudia el otro día. Va, a ver. Que no... Aquí fila... No. Aquí. ¿Vale? Venga. Este era. Esto más o menos me ha quedado claro, ¿no? Lo repito, ¿vale? Religión y valores los lunes. Que ahora pondré la ficha de valores. Francés y música. Los martes... ¿Qué es el film? Perdón. Los miércoles. Inglés los jueves. Y plástica los viernes. ¿Vale? Ahí. Me he cargado esto. Voy a ver si hoy... Eh... Le damos a esto un poquito de... De aire. Que son las 8 y 10 ya. El acertijo que propuso Claudia el otro día, ¿vale? Dice... Nadie... Creo, ¿eh? No lo sé. Pero creo que nadie lo ha resuelto. Eh... Bueno, esto... La letra que tenga. Porque se ve muy clareto. Dice... Tenía... X cantidad de... X número de dulces o de caramelo. Le di la mitad... Más uno extra... A mi primer hijo. Y luego le di la mitad... Restante... Más uno... A mi hijo menor. Solo me quedó un caramelo. ¿Vale? ¿Por qué? Al hombre le quedó uno, ¿no? Al hijo menor le dio... Tres. Y al hijo mayor le dio... Eh... El otro día lo resolví. Creo que era cinco... Más tres, más uno. Pero no. Eh... Vamos a ver. El otro día lo resolví. Lo apunté. Eso. El hombre tenía diez al principio. ¿Vale? Al hijo mayor... Le dio... La mitad de diez, que son cinco. ¿No? Cinco. Más... Uno. Ya... Seguimos temprano. Y... En cuanto me he abierto los ojos... Digo, voy a grabar el vídeo... Y claro, me he ido a preparar cosas... Y ya pues me han hecho casi... Las... Siete... No, ya no, más. Más de las siete mil. Al hijo menor... Le dio la mitad de lo que he quedado. O sea, la mitad de seis. No. Esto no podía ser. La mitad de seis, más uno. No. No, perdón. Perdón. La mitad de lo que quedaba, más uno. Que sí, sí. Si lo comprobé, entonces estoy fatal. Al hombre... Bueno, al hombre o a la mujer. A la persona le queda un caramelo. ¿Vale? Tenía diez al principio. Al hijo mayor le dio la mitad de diez, que son cinco, más uno extra. Seis. Le quedaron cuatro. Al hijo menor le dio la mitad de los que le quedaron. Que son dos, la mitad de cuatro, ¿no? Voy a poner aquí. Le quedan... Ahora... Cuatro... Paramelos. ¿Vale? Entonces le da la mitad de cuatro, que son dos, más uno, tres. Y a él le queda... Uno. ¿Vale? Bueno. Hoy os quería poner... No acertijo. Sino truquillo. Vamos a ver. Voy a poner los pasos. ¿Vale? Trujo con matemáticas. Lo que pasa es que esto vas a dejar a la gente que se va a caer de culo. ¿Vale? Este sí es. Bueno. Elijo el número del uno al nueve. Bueno. Ya sabéis que... La regla que yo digo siempre es que los números hasta el ocho se escriben con letras. Debería haber puesto aquí del uno. ¿Vale? Pero... Para aligenar lo voy a hacer así. ¿Vale? Segundo paso. Esto voy a tener que haber puesto un cedicto aquí. Primero. Segundo. Multiplica el número elegido por dos. Tercer paso. Al resultado. Al resultado de la multiplicación. ¿Vale? Súmale cinco. Cuarto paso es larguete, ¿eh? Pero es que alguien se lo hagáis o va a caer de culo. Si se lo hacéis bien, bueno. Se lo podéis hacer a cualquiera de vuestros padres, madres, hermanos, tíos, abuelos. ¿Vale? Incluso por teléfono o vídeo o vídeo ya nada. ¿Vale? Que hable con vuestro abuelo. Abuelo, te voy a hacer un truco de magia. Con matemáticas, ¿eh? O sea. Si es que en realidad la magia está basada en las matemáticas. ¿Vale? Pues, así siempre. Los trucos de cartas, por ejemplo, están basados en matemáticas. Ya se me ocurre que voy a hacer otro vídeo con un truco de cartas. ¿Vale? Tengo que hacer un vídeo con el truco de cartas. Y el del arco iris. ¿Vale? Vídeos. Estoy pensando que puedo estar con iris separado. ¿Vale? Y se pone junto. Tú fíjate, madre mía. No, no, mi cerebro, mi cerebro no, no. Esta mañana no. Otra mañana no. La mañana no. O sea. Si una vez que has multiplicado por 50, o sea, has hecho todo esto, del 1 al 9, imagínate que has elegido el 4, por ejemplo, lo multiplicas por 2, 8, le sumas 5, 13, 8 más 5, 13, y ahora lo multiplicas por 50, esto lo tienes que hacer con papel, ¿vale? A no ser que sea un poquillo, ¿vale? 650, a mí me daría 650, ¿no? Dice, obtendrás, es un nuevo resultado, eso ahí me, obtendrás un nuevo resultado, ¿vale? A mí me ha dado 650, si el resultado muestra un año en el que ya habías tenido al menos un cumpleaños, pues le sumas 1.766, a mí no, a mí me sale 650, ¿vale? Lo he hecho bien, 13 por 50, 500, sí, 650, pues yo le tendría que sumar 1.765, ¿vale? A 650 le tendría que sumar 1.765, ahora dice, a este nuevo resultado debes restarle el año de tu nacimiento. ¿Vale? A mí me habría dado 1.765, perdón, más el 150, 4, 2. A mí me habría dado 2.415 menos el año de mi nacimiento, que no te lo puedo decir. ¿Vale? Ya sé lo que me ha dado, me ha dado una cosa. No te tienen que ir diciendo los resultados, ¿eh? Tú le vas diciendo las instrucciones, ¿vale? Y que lo vayan haciendo bien, eso sí. Para terminar, dice, al restar el año de tu nacimiento, obtendrás un número de 3 dígitos, ¿vale? A mí me da 434, 434, que se desglosará así. Esto ahora lo explico, ¿vale? El primer dígito será el número que escogió... Bueno, que escogió la persona a la que está iniciando el título, ¿vale? Al principio. Efectivamente, yo he elegido un 4, ¿vale? Bueno, ahora lo explico. A mí me da 434, ¿vale? Dice, y los dos siguientes serán la edad que cumpliste, que cumplirás este año. Sí, ñau. Pues a mí no. Algo he hecho mal. Voy a hacerlo otra vez. Elige un número de 1 a 2, ¿vale? Voy a elegir el 6. Multiplícalo por 2. Voy a hacerlo bien, no sé a que haya hecho ya algo mal. 6. Este lo comprobé y yo dije funcionaba. 6 por 2, 12. Ahora sumaré 5. 5, 17. Dice, al resultado que lo tengo multiplicado por 50. Bueno, aquí es 7 por 50. 8.50. Más. Dice esto, no sé. El resultado muestra un año en el que ya había extendido al menos de la simpleza. 436. 4, 3, 6. 6. macho, me ha dado algo que me falla a mi es que me sale 34 yo tengo 38, no a veces hay que sumar el 6 en vez de 5 bueno chico, probarlo no, probarlo y me decí igual no, 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 no vale 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 dice esto espera un momento vale 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 esto es así si ya has cumplido años este año en lo que va de año en lo que va de este año en lo que va de este año suma suma 1767 si no has celebrado tu cumpleaños todavía este año suma 1766 yo creo que ahí estaba ¿vale? entonces a mi me daban 850 más 1664 1764 1766 1776 1776 sí, pero tampoco me daba según yo creo o sea lo voy a hacer yo lo voy a arreglar yo según yo creo a mi me faltan sería así ¿vale? según yo a mi me sale así ¿vale? a mi me sale así haciendo esto ¿vale? yo elijo el número del 1 al 9 por ejemplo elijo bueno lo voy a hacer aquí porque no lo voy a ir elijo el 7 multiplico por 2 y me da 14 ¿vale? es el primer paso segundo paso 14 más 5 igual a ¿vale? el primer paso ya he elegido el número que es 7 lo he multiplicado por 2 14 después ya tengo 14 le fumo 5 19 ahora esto es un punto y coma ahora me va al resultado dice al resultado de la multiplicación suma de 5 ya está 4 al resultado que tengo multiplicado por 50 19 por 50 ¿vale? esto me va a dar 950 pero bueno voy a hacerlo para no para tenerlo seguro 19 por 50 a 950 exacto siguiente quinto si ya has cumplido años en este año le fumo a 1769 yo no he cumplido años en lo que vale año ¿no? si no 1769 o sea 950 más 1769 esto me da 2719 y ahora me dice a esto le restas la fecha el año de tu nacimiento ¿no? 2719 menos 1981 que es cuando yo nací me da 738 ves como ahora si me da no sé lo he tenido que arreglar yo ¿vale? esto de aquí se desglosa que el 7 es el número o sea además ya puedes descubrir a la persona el número que eligió no al principio de aquí sale esto ¿vale? que el 7 es el número que elegí al principio porque la persona no te lo va a decir se lo puedes tú adivinar ¿vale? la persona es lo que te hay que decir este número y tú le dices elegiste el 7 al principio y tienes 38 años ¿vale? ¿ok? bueno esto se va a caer de culo bueno pienso yo voy a sonarme dos monos ¿vale? este es el truco para adivinar la edad ¿vale? para adivinar la edad en internet en varias páginas no sé para nadie no a mí no me sale bueno venga ya no me entretengo ¿vale? ahí lo tenéis y lo podéis parar ¿vale? bueno de hecho yo lo voy a dejar ahí para abrir uno nuevo ¿vale? sí no sé lo puedo ver le voy a apropiar esto aquí cortar pegar ¿vale? bien vamos con lengua rapidísimamente ¿vale? a ver qué iba a decir lengua hoy no toca en quinto B pero si toca en quinto A ¿vale? pero bueno hacemos aquí un combinado de lengua en mate ¿vale? hablo de que no toca en quinto B en el horario normal que tenemos en el colegio pero siempre damos un vistacillo al lengua ¿vale? bueno me preguntaba Miguel ya no me entretengo los comentarios que me han gustado mucho todos 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 los comentarios que habéis hecho en el blog ¿vale? me preguntaba Miguel si os puedo decir algún truco para aprenderos esto ya le contesté ahí en el blog y os digo a todos que no no hay ningún truco es como una tabla de multiplicar hay que estudiar un poquito ¿vale? para mí el truco es no aprender o sea coges el presente simple con que te aprendas yo llego ¿vale? bueno este es el verbo llego es decir ahí es el verbo trabajar yo trabajo ya está porque tú trabajas él o ella trabaja nosotros trabajamos vosotros o vosotras trabajáis ellos ellas trabajan eso sale solo con que tú te aprendas el yo yo llego vale ¿vale? pretérito imperfecto yo trabajaba pretérito lo estoy diciendo mirando al techo ¿vale? para ponerme a prueba a mí mismo pretérito perfecto simple yo trabajé pretérito no ya no hay más pretérito por lo menos lo simple futuro simple o futuro a secas yo trabajaré y condicional yo trabajaría ¿vale? con que te sepas la forma que corresponde al yo de todos los tiempos ya te lo sabes todo porque es que tú él o ella nosotros nosotras por otro vosotras ellos y ellas sale automático ¿vale? ¿vale? ya os digo yo que estos son relativamente fáciles porque se utilizan más o menos hablando de manera normal este con que pienses en dar órdenes ¿vale? tú ven por ejemplo de trabajar tú trabaja ¿vale? pensar en dar órdenes en imperativo y estos el subjuntivo sí que es un poco más rarete fíjate el futuro compuesto hubiere 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 trabajado vale me voy a hacer es un poco más rarete pero bueno pues hay que estudiarlo ¿vale? y ya os digo lo mismo con que te sepan el yo yo hubiere trabajado tú hubieres trabajado él o ella hubiere trabajado nosotros hubiéremos trabajado vosotros o vosotras hubiereis trabajado ellos hubieran trabajado y así ¿vale? bien solo esto no me quiero entretener ah vale vale os adelanto ya ya eh ya lo podéis apuntar que el jueves voy a colgar la ficha de lengua y el viernes la de mate para el control ¿no? la ficha de evaluación jueves lengua viernes mate ¿qué quiere decir eso? que el viernes perdón claro vuelvo para que el miércoles haremos el esquema de lengua y el jueves el esquema de mate ¿vale? está claro ¿no? bien eh vamos al análisis morfológico que es el único que puse ¿no? dice cumplís vosotros segunda persona del plural presente indicativo del verbo cumplir habré mirado ¿qué? yo tuve pues yo primera persona del singular perdón del futuro compuesto o perfecto ¿vale? yo le voy a intentar llamar como le pueden llamar otros profesores de lengua ¿vale? futuro compuesto lo decimos nosotros pero puede ser que otros le digan un futuro perfecto es lo mismo del del modo indicativo ya he hablado del modo indicativo ¿vale? del verbo que mirad haya pasado que este llama pero bueno este pretérito perdón bueno yo haya pasado ¿no? o él haya o ella ¿vale? puede ser aquí hay que decir que puede ser primera o tercera persona del singular que tiempo el pretérito perfecto compuesto aquí lo veis del modo subjuntivo aquí viene lo complicado ¿vale? del verbo pasado tirad ¿qué? vosotros tirad tirad del acuerdo es una orden ¿no? segunda persona del plural del presente de imperativo ¿vale? en imperativo se obtiene eso ¿vale? no sé por qué lo sabéis todo hubo borrado ¿qué? yo hubo borrado pues no él o ella hubo borrado ¿no? tercera persona del singular del pretérito anterior ¿vale? subo y lo veis del pretérito anterior del verbo borrar la base ¿qué? yo la base tú la base nosotros ¿vale? primera persona del plural tiempo ¿qué? pretérito imperfecto del subjuntivo ¿vale? es este ¿qué complicación tiene este además? pues que tiene dos formas dentro del mismo tiempo hay dos formas el único junto con el pluscuam perfecto del subjuntivo son los únicos los dos tiempos que ocurre esto puede decir nosotros la base nosotros laváramos ¿vale? ojalá nosotros laváramos la ropa en una lavadora ¿vale? estás expresando una situación virtual no real una situación deseable ¿no? ¿vale? pues imagínate la gente que tiene que lavar la mano los lavaderos con el agua que baja de la montaña frejita pues dicen ojalá ojalá lavásemos la ropa en una lavadora ¿no? aclaréis ¿qué habéis puesto aquí? vosotros ¿no? segunda persona del plural yo aclare tú aclares el aclare yo creo que es presente en el subjuntivo ¿vale? ojalá vosotros aclaréis las razones por las que habéis robado la lechuga por ejemplo ¿vale? es una situación no real ¿vale? en la que habéis ojalá deis explicaciones a la lechuga y por último hubiera escogido que esto le pasa como a lavásemos o laváramos hubiera o hubiese escogido ¿vale? para mí son muy fáciles de reconocer esto el subjuntivo perfecto y el imperfecto del subjuntivo por eso porque como se puede decir de alguna manera rápido lo pillas bien no me voy a detener voy a hacer repasito de los sufijos y de los tiempos vaya tela la que hemos liado la que hemos liado o la que liado yo bien vamos con se escriben con Z o D final ¿vale? ¿no? muchos nombres propios de personas o de lugares van con D Valladolid David etc también con Z Luz Cádiz ¿vale? vamos a leer esto hay que copiarlo ¿vale? como siempre para ir abriendo boca copiamos las normas ortográficas de nuestro cuaderno os recuerdo que las actividades del cuaderno no las vamos a pedir a diario ni siquiera una vez a la semana las vamos a pedir una vez a la unidad como estamos terminando unidad cualquier día os diré que hagáis fotos a todas las actividades que hayáis hecho en esta unidad nueve ¿vale? y me las enviéis al whatsapp o al correo a lo que os venga mejor a cada uno ¿vale? y los de quinto se las enviaréis a la señora María bueno se escriben con Z al final las palabras que tiene el plural en CES o que se forma su plural con CES juez jueces algunos nombres propios vale y con D lo mismo las palabras que tiene el plural en DES que terminan D ¿vale? de edad edades y algunos nombres propios como David o Valladolid bien vamos a hacer del 1 al 6 ¿vale? del 1 al 6 es muy fácil ¿no? voy a hacer una oración con la palabra determinada en Z de la fotografía de esta fotografía ¿vale? feliz cumpleaños copia y completa con el singular de las palabras del recuadro estas oraciones con el singular de disfraces singular cicatrices singular y así escriben singular estas palabras e inventan una oración con cada una habilidades comodidades amistades actitudes ¿vale? 4 escribe sus nombres en singular y clasificador según acaben en Z o en D yo sé lo que pasa que vosotros aquí veis algo y yo no veo nada ya me estaba yo digo ¿pero qué dice esto? se refiere a esto ¿vale? escribe en singular sus nombres como yo no lo veo no sé ni lo que es me podéis decir que hay una lechuga o que hay ahí que se ve hay algo que se ve algo ¿vale? 5 ley y escriba apellidos que terminen en Z a partir de estos nombres de... esto ya os lo he explicado alguna vez ¿no? en Castilla vamos en España antes pues había dos países en el principio de ese estado o dos reinos ¿vale? o coronas que eran Castilla y Aragón ¿vale? luego cuando se unieron más o menos se puede decir que ahí se empezó el germen del estado español o del reino de España o como lo queramos llamar ¿vale? bueno el caso es que en Castilla se añadía la terminación es Z a la raíz podemos decir de los nombres propios para denominar a los hijos de ese hombre que se por por lo que sea prevalecía el nombre del hombre ¿no? por encima de la madre de la mujer ¿vale? y por ejemplo de Pedro yo voy a decir el mío ¿no? pues a la raíz Pere es que creo que Pedro viene de Pérez ¿vale? a la raíz Pere pues le añadían es Pérez Pérez todos los Pérez eran los hijos de Pedro ¿no? bueno así es como empezó claro ahora ya estamos muchos Pérez en España ¿no? van a ser todos los hijos de Pedro ¿no? pues bueno se supone que viene de eso de que empezó a decirsele a la gente antes se decía Antonio el hijo de Pedro ¿no? imagínate pues empezó a decirse Antonio Pérez para decir que era hijo de Pedro lo que pasa es que pasó eso en varios sitios ¿no? entonces claro todos los Pérez por los que llevamos el apellido Pérez no venimos del mismo del mismo Pedro ¿vale? eso a lo mejor empezó pues a hacerse en muchos sitios en Castilla entonces bueno estos son los Pérez de Valladolid los Pérez de la zona del Alto Duero yo que sé ¿vale? bueno pues con Sancho Domingo y Álvaro hacéis lo mismo ¿vale? 6 ¿a partir de qué palabras ha formado cada una de las siguientes? Maízal enraizado y goce mañana pues terminaremos esta actividad y corregiríamos esto ¿vale? no me entretengo más porque si no nada se nos hacen las las tal ¿vale? mañana terminaremos la unidad porque nos queda ahí de literatura y damos un pequeño vistacillo a todo y el miércoles esquema ¿vale? vamos con matemáticas venga ni me voy a entretener con el cuadernillo tenías pensado dar una vuelta por el cuadernillo de la careza pero nada el otro día como Daniela y algunos más me habéis preguntado por lo de multiplicar con decimales no sé si os ha dado claro nadie me ha comentado más nada pero si hay dudas me lo volvéis a decir ¿vale? y lo repito las veces que haga falta expliqué cómo multiplicar números con decimales normales o cómo multiplicar estos números con decimales por o dividir también lo expliqué la unidad seguida de ceros ¿vale? que hay dudas que ahora decís bueno hoy aunque estamos en la misma unidad cambiamos un poco de tercio ¿vale? esto me encanta calcular áreas lo que no me gusta tanto del libro es que no nos habla de metros cuadrados centímetros cuadrados que es algo más cercano a nosotros pero bueno no obstante lo vamos a ver nosotros hablamos siempre de metros cuadrados ¿no? cuando hablamos de lo grande que es una casa se habla de metros cuadrados ¿no? ¿vale? ya cuando hablamos de terrenos de campo bueno de solares también se habla de metros cuadrados pero si hablamos de campos pues ya se suelen utilizar otras unidades como la hectárea ¿vale? la hectárea imaginaos es un cuadro un cuadro ¿vale? un cuadrado perdón un cuadro un cuadro de la penina un cuadrado que no cuadrilátero ¿eh? un cuadrado perfecto con lado de 100 metros o sea imagínate el campo de fútbol ¿vale? pues un poco más porque el campo de fútbol de largo sí tiene 100 metros pero de ancho no de ancho tiene 60 pues imagínate un cuadrado que tenga lo mismo de largo que de ancho porque eso es un cuadrado ¿vale? con 100 metros pues como un campo de fútbol pero más ancho tan ancho como largo ¿vale? eso es una hectárea es un buen pedazo de terreno ¿eh? una hectárea ¿vale? cuando hablamos de campos de fincas agústicas o de campos pues se habla de hectáreas 7 hectáreas 12 hectáreas ¿vale? bien pues aquí nos podemos imaginar que cualquier cuadradito de estos es un metro cuadrado ¿vale? un cuadrado que tiene un metro por aquí y un metro por aquí es un metro cuadrado ahora os voy a preguntar ¿qué sería ¿qué sería un cuadrado que tenga dos metros de lado? o sea si un cuadrado que tiene un metro de lado es un metro cuadrado ¿qué pensáis que es un cuadrado que tiene dos metros de lado? me imagino que muchos habréis dicho pues dos metros cuadrados pues no error ¿vale? un cuadrado que tenga dos metros de lado sería esto ¿vale? aquí fijaos en el punto del rato ¿vale? vengo desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí y ahora para arriba va desde aquí hasta aquí ¿vale? ¿qué quiere decir eso? ¿cuántos cuadraditos hay dentro? no hay dos ¿cuántos hay? cuatro efectivamente uno dos tres y cuatro y un cuadrado de tres metros de lado pues desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí arriba ¿cuántos cuadraditos hay dentro? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve o lo que es lo mismo multiplicar tres por tres nueve ¿vale? así es como hallamos el área multiplicando la base por la altura o lo ancho por lo grave lo que queramos decir ¿vale? bueno vamos a leer esto nos cuenta el libro dice Alejandra dibuja figuras ya hablaremos después de metros cuadrados y todo eso ¿vale? ya no se preocupe era por ir pensando un poquito de lo que va la movida porque es que aquí ya entramos en las dos dimensiones aquí ya cambia la cosa y por eso cuando un cuadrado de dos metros de lado pues son dos metros cuadrados no quieto quieto que es que hay que multiplicar dos por dos entonces tenemos cuatro cuatro metros cuadrados ¿vale? Alejandra dibuja figuras sobre cuadrículas y luego mide la superficie en las figuras es decir calcula sus áreas observa como lo hace en cada caso cuenta los cuadrados completos y los medios ¿vale? uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis enteros y cuatro medios ¿vale? seis enteros y cuatro medios ¿qué quiere decir esto? porque los cuatro medios son dos enteros pues seis más dos es ocho ¿vale? si esto fuesen metros cuadrados cada cuadradito pues tendría ocho metros cuadrados dice aquí forma otra figura que tenga igual área en la que sea más fácil contar cuadrados ¿vale? pues te dan esta esto por ejemplo si lo recortas lo puedes pegar aquí ¿vale? y entonces que te queda un rectángulo perfecto de cinco de base por tres de altura cinco por tres quince cuadraditos de áreas o quince metros cuadrados ¿vale? vamos a suponer que esto es un metro cuadrado para medir la superficie de una figura se elige un cuadro como unidad el metro cuadrado es el que utilizamos nosotros y se cuenta cuántos cuadrados unidad metro cuadrado forman la figura esa medida es el área de la figura y y como esto no creas que me cuadra así del todo mucho me gusta mucho quiero decir vamos a hacer solo uno y dos ¿vale? uno y dos mañana haremos este ¿vale? uno y dos ¿vale? ahí va uno y seis de lengua uno y dos de mate en la página ciento setenta de lengua en la página 3 de abril es que me ha pedido Emily me ha hecho una sugerencia y es que haga un resumen al final de de la clase de las actividades que os propongo ¿vale? así es que tengo que abrir la guía de lengua un momentín para esto es la página ciento sesenta ¿vale? para ver la página ciento sesenta y pues nada ahora voy a hablar de las especialidades que nos tocarían hoy que no son más que a ver a ver que no son más que si me acuerdo de lo que he dicho porque tengo la cabeza fatal fatal mal mal fatal tengo la cabeza fatal bueno pues no no me acuerdo de lo que os he dicho pero bueno da igual hemos dicho martes lunes religión y valores que ahora pone la ficha martes lo recuerdo música y francés miércoles secundaria física jueves inglés aunque de inglés voy a hablar ahora también para los de quinto B ¿vale? que me ha pasado aquí la nota dice que hoy podéis hacer la última ficha o vais a hacer la última ficha de la unidad 5 ¿vale? el miércoles y el jueves empezaréis la unidad 6 ¿vale? debajo de la ficha 5 hay un control me dice aquí ¿vale? si entréis a learn with a smile ahí está me imagino que la ficha gran mar esto ¿no? vale bueno aquí os pone para los que os habéis despistado y os falten fichas ¿vale? atentos aquí ¿vale? yo me imagino que es porque no habéis caído de entrar ahí o ¿vale? hay que habéis visto como ha entrado os colocáis en mi blog ¿vale? le damos a las rayitas en el móvil funciona igual que aquí ¿vale? nos metemos al lear ni quiz a smile esto es para los de quinto B ¿vale? veis que aquí en esta lista estáis vosotros los de quinto B y le dais a la ficha ¿vale? esta es la última de la unidad 5 la señas ahora os la colgará el jueves ¿vale? lo mismo tenéis el mismo tiempo para cerrar sin problemas que no hay que agobiar ni correr ¿vale? y vale ya está ya está todo de la vez venga estamos aquí estamos aquí y no estamos aquí estamos aquí ¿vale? vamos a ver yo no sé qué le pasa al ordenador que la guía de sociales naturales no me vuelve a la página donde nos quedamos ¿sí? bueno ay madre mía vale vale esto ya está listo ¿vale? y vale ya hablamos el otro día de los países de Europa ojo ¿vale? y de las características un poco general sí esto es ¿vale? vale y ahora vamos a ver cómo es la población de Europa ¿vale? dice cuántos somos bueno aquí vemos cómo va esto ¿vale? los países de Europa ya os dije que Turquía pertenece más a Asia que a Europa pero pero bueno hay una parte sigo sin acordarme del nombre de la ciudad esa que os decía el otro día que está partida ahí por el estrecho del Bósforo oye que no me acuerdo madre mía cómo tengo la cabeza bueno nada si la ciudad más como es la de Turquía bueno nada que no aunque no es la capital la capital es Ankara eh cuidado pero fíjate que no me acuerdo el nombre si mis amigos han ido ahí de viaje de Turín bueno nada estoy fatal tengo el cerebro congelado bueno que cuántos somos en en Europa dice Europa es un continente muy poblado ¿vale? tenemos una altísima densidad de población ahí ¿vale? como veis aquí nos hace con los colores esto nos dice la densidad de población ¿vale? estos países que son muy pequeños como Bélgica y Países Bajos se habla mucho por ahí de Holanda como país y Holanda no es ningún país ¿vale? Holanda está dentro del país abajo ¿vale? no sé no sé por qué ¿vale? bueno sí lo sé creo que es por el fútbol ¿no? Holanda tiene su propia selección de fútbol ¿vale? y creo que por eso eh alguna vez hablamos de Holanda ¿vale? como como un país y Holanda no es un país Holanda me refiero está incluido en los Países Bajos ¿vale? el nombre del estado del país es Países Bajos yo creo que es por lo del fútbol porque como tiene su propia selección de fútbol creemos que es un país y no ¿vale? Irlanda del Norte Eire también tiene su propia selección de fútbol y pasa igual es una parte de Gran Bretaña o Reino Unido bueno lo que estábamos comentando ¿qué pasa en en Europa? pues que hay mucha densidad de población ¿veis? es brutal la densidad de población en estos países más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado ¿vale? en España estamos entre 50 y 100 bueno algo bastante equilibrado fíjate de Portugal que tiene mayor densidad de población que nosotros Portugal está entre 100 y 300 yo creo que supera los 100 por poco ¿vale? pero bueno bien que las características principales es que hay mucha densidad de población y que hay un una media de edad alta ¿vale? un envejecimiento de la población que llama aquí el libro ¿por qué? porque hay una alta esperanza de vida ¿vale? se viven muchos años la media de toda Europa es 75 años en España superior en España estamos hablando de 82 83 años de media ¿vale? las mujeres la tienen algo más alta que los hombres y una baja natalidad en Europa tampoco nacen muchos niños ¿vale? pues hay una media de algo menos de 2 por familia ¿vale? ¿cómo se distribuye la población? pues dice de forma irregular pero sí que es verdad que por todos lados hay una alta densidad de poblaciones sí es verdad que Rusia es que claro Rusia yo no sé si aquí tiene en cuenta todo el país de Rusia hasta hasta ya hasta Japón hasta el quinto pino claro en ese caso la densidad muy guay es que Rusia estamos hablando de que Rusia no es como 200 veces España el territorio de Rusia es un disparate o sea estoy hablando como a nivel general todavía hay que verlo bien me refiero ¿vale? pero que bueno es que Rusia tiene una extensión bestial ¿vale? por eso sale densidad en menos de 10 viven un montón de gente ¿vale? mira más de 140 millones de personas pero claro la extensión es tan grande que la densidad de poblaciones sale muy baja ¿cómo se distribuye la población? por lo que estábamos hablando hay algo variable las mayores densidades es por aquí por el centro ¿vale? aquí en el centro de Europa es donde mayor densidad de población hay ¿vale? y las menores pues en principalmente en Rusia también en estos países los nórdicos que están al norte y las antiguas repúblicas soviéticas ¿vale? estas tienen menor densidad de población ¿vale? dice migrante forzoso ¿vale? esto hace referencia a los refugiados ¿vale? por ejemplo bueno no vamos a hablar de ningún caso concreto pero conocemos o vemos en las noticias que hay conflictos bélicos guerras guerras abiertamente en el norte de África y pues mucha gente intenta refugiarse huyendo de la guerra evidentemente es que no quiero ni ni pensar que nosotros nos afectásemos a una situación así espero que no haya nunca guerra y que se acaben las que hay por ahí y deberíamos poner bueno creo que se ponen intentan arreglar las cosas pero deberíamos intentar arreglar mejor fin las migraciones principales de Europa aquí nos cuento un poco cómo se ha movido la población ¿vale? desde finales del siglo XIX gracias a la mejora de los medios de transporte muchos europeos emigraron hacia América ¿vale? por ejemplo de Reino Unido e Irlanda se fueron a Estados Unidos América del Norte Canadá y Estados Unidos y España España, Italia Portugal se fueron mucha gente a América del Sur a Argentina un montón de gente ¿vale? a Argentina muchísima gente también a México Cuba ¿vale? y a partir de 1945 que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial predominaron los desplazamientos dentro del continente por eso ¿vale? terminó la Segunda Guerra Mundial y quedó una situación diferente a la que había antes ¿vale? muchos del Sur Portugal España Italia emigraron hacia Alemania Francia ¿vale? a países del centro Bélgica también al principio del siglo XXI predomina la inmigración Inmigración o sea que viene mucha gente de África Asia o América del Sur a Europa a vivir aquí a Europa vienen de África de Asia pues habla de China principalmente ¿vale? y de América del Sur bueno Ecuador Colombia Argentina ¿vale? de toda América del Sur y centro y central y central América central también ¿vale? aquí a pues a buscarse la vida a trabajar ¿vale? lo que da lugar a crecimiento de población aumento de la población activa porque la gente que viene está la mayor parte de la edad de trabajar ¿no? población activa y la multiculturalidad porque vienen personas que tienen otras culturas ¿vale? de África de Asia de América vamos a decir de América en general ¿no? del sur del centro incluso también del norte ¿vale? vamos a hacer el 1 y el 2 ¿vale? este lo haremos ahora mañana si queréis ¿vale? es lo mismo un emigrante que un refugiado evidentemente no ya habíamos ¿por qué? 1 y 2 ¿vale? 1 y 2 de la página 93 de sociales bien y hasta aquí hemos llegado que son las 9 ya ¿vale? bien resumen de actividades propuestas lengua lengua sí lengua lengua del 1 al 6 de la página 160 matemáticas de 1 y 2 de la página 170 ciencias sociales 1 y 2 de la página 93 ¿vale? vale sed felices y pasad un buen día ¿vale chicos? y como os digo siempre cortaos exquisitamente bien y cualquier duda que tengáis de explicaciones de clases de cómo hacer actividades no puedo hacer esta actividad tal porque no sepa te la dejas y mañana te la dejas me la preguntas en el blog me la pones en el blog o por whatsapp o por correo electrónico el correo electrónico tengo un poco menos de aviso porque me lo tengo sincronizado en el móvil entonces de vez en cuando me meto por la tarde tal ahora antes de comer pero hay veces que se me pasa ¿vale? si me lo pones en el blog seguramente lo vea hoy y si me lo mandas por whatsapp también me avisa y he intentado varias veces sincronizar el correo corporativo que tengo de la junta de Andalucía con mi móvil pero no ese servidor no se sincroniza es normal ¿vale? no es nada raro pero bueno eh ah portarse exquisitamente bien y todas las dudas a mi no les canséis a vuestros padres madres hermanos tíos que tías abuelos y más familia que están cuidando de vosotros ¿vale? me lo decís a mi que para eso estoy eh respecto a lo que me comentó Daniela por ejemplo eh lo de la multiplicación con decimales o con la unidad seguida de ceros con decimales tal eh cualquier duda que haya me lo decís si quedó claro o si más o menos está claro mejor bueno mejor perfecto que no me lo decís cualquier otra duda me lo decís ¿vale? un abrazo para todos un abrazo para todos